¿Qué opinas del partido? El partido, pues, muy bien, muy buen jugado, bien disputado, este, hasta que estaban disparejos porque estaban jugando 11 contra 10, digo 10 porque estaba jugando Guido Pizarro, el Pizarro es un cerdo a la izquierda. La verdad, fuera tuve, nos traían a pan y agua, nos pudieron haber ganado, con dos jugadores de más. Fuera tuca, nunca más. Maten gol y de repente todo para atrás, todo para atrás, no hay hombres, no manches, tienes para más, wey, tienes para más, o manias, tuca, ya estuvo, wey, ya, oblídate, ya estuvo, wey, ya, tuca, oblídate. Estuvo muy peleado, ahí vamos, adelante, arriba Tigres, ahí go. ¡Arriba Tigres! No, pues, faltó contundencia otra vez, pero se ganó, es lo bueno. Fue, la verdad, muy decepcionante, nueve jugadores y no pudieron anotar el segundo, la verdad, sí fue decepcionante, o sea, jugaron bien al principio, pero después, nada más no, no se pudo. Tigres ganando y escalando posiciones en la tabla y su gente y su afición inconforme. El agucheo al final del partido fue increíble. Yo le diría a los aficionados que este partido, la conclusión del juego con Tigres, con dos hombres más en la cancha, era hasta sin entrenador. O sea, se convirtió en un partido de barrio donde era por orgullo que Tigres pudiera sellar la victoria que finalmente se llevó, pero sí fue un cambio drástico de lo bien que jugó Tigres en la primera parte y en el segundo tiempo no sé qué pasó porque Tigres no solamente se vio mal después de las expulsiones del Cruz Azul. Ya lo dominaba Cruz Azul antes de las tarjetas rojas, del Maza y también de Joao Rojas. Entonces yo creo que desde ahí parte lo que sería de preocupación para la afición. El gol le hace daño a Tigres, ¿eh? ¿Por qué? No, ganó con ese. No, sí, pero el gol le hace daño en el esquema. Yo le quité un revueltito, compadre, a ver si así nos podemos entender. Y no es la primera vez que pasa eso, que Tigres te muestra una cosa muy bien en el primer tiempo y dices, oye, ahora sí, esta va a ser la buena. Y de pronto algo pasa en el vestidor o iniciando en la segunda parte y cae, baja y el rival que lo tenías detenido, lo tenías controlado, de pronto pasa eso que te puede dar la vuelta. Yo creo que tuvo que ver mucho Cruz Azul porque el primer día Cruz Azul fue patético. Tú veías las imágenes de los jugadores, la cara reflejaba, no había gesto, como si nada, iban perdiendo, disputaban la pelota y no había un esfuerzo, no había nada, no había molestia. Yo creo que hace un tiempo sí apretó un poco Cruz Azul y ahí fue donde se le complicó a Tigres. Pero con nueve, con nueve Cruz Azul. No, no, antes de eso fue nueve, ya fue el minuto ochenta. Pero al inicio hace un tiempo apretó un poquito Cruz Azul y Tigres quizás se repegó, quiso controlar el partido y ahí va ganando. Y aún así Tigres generó de gol. Sí, lo que tú dices es no restarle el mérito tampoco a Cruz Azul, ¿no? A pesar de que tuvieron dos jugadores menos. Ahora con diez, sabemos perfectamente que con diez jugadores. Los equipos reaccionan y son muy superiores a los once. Bueno, Tigres también vale la pena, jugó con diez, ¿no? Porque son diez enemigos y un traidor. Digo diez amigos, bueno, jugó con diez. Hasta con nueve a lo mejor, ¿no? Sí. Y yo creo también cuando se queda con nueve Cruz Azul, Tigres cae en un desorden. Tigres quiere ir por otro gol y todos quieren meter gol. Y ahí es donde se empiezan a desordenar. Yo creo que no empezó. Reciente, Gregorio, con nueve hombres nos hicieron dos de gol. ¡Qué barbaridad! Dos. No es la primera vez, porque si recordaremos hace una o dos semanas, quizá dos, al Monterrey le pasó lo mismo. Ganó y su afición lo abuchó. Entonces, algo está pasando. No sé si sea un fenómeno de ansiedad, del aficionado, de querer que ganen, gusten y goleen. Sí, o sea, vamos, ese es el resultado. Carlos Milo dice que la estrategia del fútbol es el gol. El táctico. El táctico del fútbol. El táctico. Pero aquí Tigres, con todo respeto, no lo sabe dominar porque le cambia totalmente la fisonomía, le cambia la estructura, le cambia lo que comentas. Todos quieren entrar y todos quieren meter gol. A ver, si fuera cuestión de adivinar la estrategia para jugar el clásico frente a Tigres... Mauro Morales. No, 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 no se puede arrancar con nueve hombres como rival. Ya vimos que Tigres no reacciona con nueve hombres. Pero sería para Monterrey. Sería para Monterrey. Sí, para Monterrey. Empieza con nueve. Se empieza con nueve y ves que Tigres ni te ataca, ni arma juego. Y déjalos a un ladito. De hecho, cuando inició este programa, que por cierto, muchas gracias por la invitación, es la primera vez que estoy aquí. Es un debut. Casi, casi después de 25 años, bienvenido. Muchas gracias. Por fin. ¿Dónde estabas? Dice el güero, llegan muy parejos. Sin embargo, Tigres viene victorioso, seis sin derrota, creo. Sí. Y el Monterrey no. Yo creo que a la par. O sea, yo creo que vienen bien parejos, pese a que este trae resultados a la baja, el Monterrey, y Tigres los trae a la alza. Sin embargo, ya en el monitor, en la televisión, en la pantalla lo ves o en el estadio, y los dos llegan abuchados. Y los dos llegan con el público inconforme, a lo mejor victoriosos, con los tres puntos famosos que, ¿eso es ser resultadista? Ya ganamos, ya. O sea. No, no, pero la gente no es resultadista. Hoy está pasando contrario a eso. Porque la gente no está aplaudiendo solamente el 1-0 o la victoria de Monterrey. No, la gente hoy quiere fútbol. Quiere algo más de fútbol. Bueno, quizás, mal encausado, quizás. Pero al menos no son resultadistas. Mal encausado y mal... Los aficionados. Los aficionados, sí. Al menos no son resultadistas. Y mal ingerido también, así, de que están... No sé qué tan mal ingerido, pero... O que también viene el fútbol sin... Eso es como el cine sin palomitas. Ok. Pero ahora viene la otra situación de que dices, bueno, ¿qué quieres? El equipo ganó. ¿Por qué vas y le exiges? Que creo que es meritorio que le exigas al equipo. Por las dos plantillas que tienes. No se puede conformar ahora con óptica quiénes son los que reclaman. Se conoce de fútbol, se conoce de estrategia. ¿Van más por el resultado? ¿Van por el espectáculo? ¿O van por la animadversión general que el público? ¿Por uno que empieza, yo me uno? No, lo de ayer es lo más burdo que tiene el fútbol. ¡Wow! Sí, es que ¿cómo no vas a jugar mejor cuando tienes dos hombres más en la cancha? Sí. O sea, ese es de fútbol amateur. Ni es de estrategia, es de orgullo, es de correr más que el rival y tocar más la pelota. Estamos hablando de futbolistas profesionales, que eso es lo que esperas, tener una ventaja para poderla aprovechar. O sea, no era de estrategia, no era ni tampoco de pedirle algo de más al equipo. O sea, el aficionado salió molesto y eso lo reflejó el fuerte abucheo, porque es de lo más burdo. O sea, si no ganas, si no juegas mejor que el rival teniendo dos hombres más en la cancha, ¿qué ventaja esperas entonces? Mira, lo que dices es muy cierto, o sea, y haciendo el comparativo con el fútbol de barrio, ¿sí? Es prácticamente agantallar. Sí. Al culi. Pepe, no lo hay que agradar. Es que agantallar. Bueno, pero también Cruz Azul no se echó a la maca. Eso. Cruz Azul fue con lo que tenía. No, y algo que digo, hay que decir, ganó, lleva, llevó un buen paso. Pero aún Cruz Azul jugando mal, y a Páticos, como le dije, aún así generó de gol. Eso, para mí, es de los partidos peores de Tigres en los últimos. Porque aún así, bueno, y aún a primer tiempo a Páticos, generó dos. Pero ya no es barro en Tigres. Tigres de los últimos 23 partidos, solamente hay, quiero decir, en los últimos 23 partidos como local, en 14 no ha ganado. Sí, no, de local se le complica mucho. O sea, anda... ¿Por qué? La casa es difícil. La casa. La casa es difícil. La gente... La presión. La presión, la gente, ya lo vimos. Lo que pasa, ganas y te buchean. Dicen que cuando la perra es brava, hasta los de la casa muertos. Yo creo que eso es. Lo que le pasó a Lugo en la última jugada, con el arco abierto. Y no tiró. No tiró nunca. Qué bueno por Nahuel, que se da cuenta que no hay arquero, rival, en su portería. Le manda el balón a alguien que está solo, que nada más era casi sin ver, ¿no? De primera lo mandas al arco a ver si cae. Y no tiró nunca al arco. Lo pega mal y lo mete. Sin embargo, Axel, yo creo que eso les ha pasado a todos los jugadores del mundo de la línea delantera, ¿no? Le ha pasado a Cristiano, le ha pasado al que quieras. Que ya estando ahí, no puede. O sea, por algo, por X o Y de causa, ¿no? Ahora, la cosa es intentarlo. Pero jugando en buen momento. Sí, o sea, sí, ¿no? Intentarlo. Aquí el numerito final me llama la atención. ¿Qué nos espera el próximo sábado? Yo no soy. ¿Qué nos espera el próximo sábado? Esa ya es otra película que tenemos que hacer. Ahora, también hay que, mucha gente le echa o le tira al Tuca. Pero Tuca, ¿qué culpa tiene? ¿O tiene algo? En las que falló Lugo, en las que falló Villa, en las que falló Pizarro, en las que detuvo Corona. Ahí no tiene nada de culpa Tuca. Sí tendrá alguna, al momento en que escogen los jugadores. Pero ya este equipo generó unas de gol que tu individuo no las pudo meter. Ahí ya no es otra Tuca. Es que, o hablamos de un equipo de fútbol completo, o hablamos de jugador por jugador. O sea, el Tuca es parte de un equipo. Y cuando pierden, pierden todos. Sí. O cuando juegan mal, juegan mal todos. Sí, pero desgraciadamente, el villano es el Tuca. Siempre le echan la culpa al técnico. Momento.